Y seguimos con temas de actualidad, ya que largas colas y grandes dolores de cabeza están sufriendo los conductores en nuestro país, producto nada más y nada menos que el bloqueo de Estados Unidos, que ha venido restringiendo la importación de elementos necesarios para la fabricación de gasolina en nuestro país, algo que se ha traducido en largas colas. ¿Cuál es la situación en las estaciones de servicio a propósito de esta situación y de lo que está haciendo el Estado venezolano para garantizar que las personas puedan recibir el combustible con orden y con transparencia? Pues bien, un poco más temprano, el día de hoy, nuestra compañera Kenia Ferrer fue a recorrer las estaciones de servicio y nos trae el siguiente reporte. Kenia. Gracias por el pase, Bori 360 continúa en la calle. Hoy, en horas de la mañana, nos encontramos en la estación de servicio La India, donde les estaremos conversando sobre la gasolina, y es que para nadie es un secreto, que se ha vuelto un tema muy candente. La razón, por la escasez que estamos viviendo, gracias al bloqueo que ha puesto el gobierno estadounidense. Vamos a conversar con Colibel Medina, quien es contralora popular. Colibel, cuéntanos qué tal ha sido todo este despliegue acá en la bomba de gasolina. Bueno, buenos días a todos. Nos encontramos aquí en Unión Cívico-Militar, Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, la ODI del Partido Socialista Unido de Venezuela y los consejos comunales, donde estamos garantizando que el abastecimiento sea lo más organizado posible, debido a que esto ha preocupado a la gente, debido a que se está atendiendo por primero a los sectores priorizados, y a la población regular también, pero todo organizado. No podemos crear expectativas de angustia. Le pedimos al pueblo que tenga paciencia, que estemos en nuestra casa. El lema es todos en nuestras casas y salgamos solamente, usemos los carros cuando sea prioridad, debido a que es necesario que todos estén en sus casas resguardados. Por lo tanto, se tienen en Caracas 16 bombas de servicios. Coribel, han habido varios puntos, varias denuncias en las redes sociales sobre irregularidades de la venta de gasolina. ¿Este punto lo han nombrado? No, porque este punto está iniciándose hace aproximadamente una semana. Pero más sin embargo, los cuerpos de seguridad tienen aquí sus teléfonos para cualquier tipo de denuncia. Y aquí estamos, por eso se incorporó el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Poder Popular para ser vigilantes de que esas denuncias que se están generando, nosotros podamos verificar que sean veras. Y si no son veras, bueno, darle a la gente la calma de que la gasolina ahorita no se está cobrando. En caso de que a una persona se le presente un cobro irregular, ¿qué debe hacer? Inmediatamente denunciar al cuerpo de seguridad que le presente cualquier tipo de propuesta irregular de cobro indebido. Estos son los números de la Guardia Nacional Bolivariana y la Red Capital, donde pueden contactar a través de teléfono y a través del Twitter esos números telefónicos para poner cualquier denuncia al caso. Y le pedimos a la gente que no paguen por cosas que no deben pagar. La gasolina ahorita está siendo surtida gratuitamente. Y por eso le decimos un llamado que no paguen nada extra porque no se está cobrando ningún tipo de dinero por la gasolina. Coribel, continuamente hemos escuchado al sector opositor radical que dice aún que el bloqueo de los Estados Unidos no afecta al país. Viendo todo esto, ¿qué le diría usted a las personas que piensan de esa manera? Bueno, que la oposición no dice nada que beneficie a un país que es el país de todos. Porque es el país de ellos, el país de nosotros, es un solo país. Y no podemos tapar el sol con un dedo de la situación que está viviendo nuestro país, del bloqueo que tenemos nosotros de los Estados Unidos. Y más sin embargo, nuestro presidente Nicolás Maduro ha hecho un gran esfuerzo articulado para que nuestro pueblo obtenga lo prioritario, que es la salud, la gasolina y los alimentos, que por lo menos eso lo pueda llegar a cada uno de nuestro pueblo. Y eso es un garante de tranquilidad, pues de tranquilidad, de que nuestra gente no se desespere, que los alimentos van a ser garantizados a través del sistema local de abastecimiento. Los CLAS están trabajando duro para garantizarle los alimentos a cada familia, casa a casa. Sabemos que a nadie le gusta hacer cola, pero ¿qué les dicen ustedes a las personas que están disconformes en la cola? Bueno, la gente está disconforme porque piensa como normalmente, uno llega y llena su tanque de gasolina y se retira. No, aquí hay que esperar porque la demanda ha sido tan grande en las estaciones de servicios que están reguladas en Caracas, ¿verdad? Para hacer el suministro por seguridad. ¿Cuántas estaciones de servicios están disponibles para el pueblo venezolano? En Caracas hay 16 estaciones de servicios disponibles para el suministro de gasolina. Y aquí en la parroquia de Paraíso tenemos esta en la India y una que está en el centro comercial Los Molinos, en la Niágara. Dos estaciones que están siendo custodiadas por la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, la ODI y el pueblo. El pueblo organizado que está haciendo garante de que todos sean bien tratados, de que todo sea organizado y que todos puedan echar su gasolina sin presentar ningún... ¿De qué se encargan los militares acá? Los militares de mantener el orden, el orden de que la gente respete, coordinar las colas, ¿verdad? Que todo existe en las colas donde la gente va haciendo su rutina de avanzar hasta llegar hasta la estación de servicio. Acompañado del poder popular, porque nosotros somos organización cívico-militar, como nos lo decía nuestro presidente Nicolás Maduro. Y estamos armados de la mano uno del otro para que esto se cumpla. Muchísimas gracias, Coribel. Bueno, Boris, con esto hacemos el contacto contigo en los estudios venezolanos de televisión con 360. Adelante. Y si usted tenía alguna duda de que las medidas coercitivas e ilegales de Estados Unidos no afectaban a la población, creo que el reporte de Kenia Ferrer nos ilustra lo contrario y que es una verdad palpable. El hecho de cómo las medidas que están siendo aplicadas con nuestro país y que son animadas por una oposición radical, obviamente se revierten contra el pueblo por parte de una dirigente opositora que pareciera dispuesta a quemar el país, con tal de hacerse con el poder político que no logran obtener por el voto popular. Continuamos con más información en nuestro programa 360.